Valdés, no aguanta nada. Acá en Mexicali, en temporada de calor, llegamos a 50 grados y a veces un poco más. Esa es una canción, 50 grados y un poco más. Pero ahí siempre han tenido eso, entonces están habituados y tienen su vida planeada de acuerdo a esas temperaturas. Sí. Entonces, nosotros estamos fuera de nuestro rango en estos días. Hilda González, por eso no traigan tantos niños al mundo, a que vean este desastre en México y en el planeta en general. Y luego que crean que ellos lo van a resolver. Que los devuelvan. Sí. ¿Cómo le hago, Mario? Dime cómo le hago. No, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Dónde meto mi solicitud? Es que esa es la queja de esa persona, solo amerita esa respuesta. Ya están aquí, ¿qué hacemos? O ya vienen en camino, cállate, o lo que sea. ¡Hombre! No traigan, aquí está un traigan. Y lo van a solucionar. Lo cierto es que yo no sé, pero en la casa los niños tienen otra conciencia. Más aplicada al planeta. No tirar basura, respetar. Va a haber un salto de paradigma de generación de energía eléctrica. Eso desde luego. Y ya se está viendo. Irse al gasto casi infinitesimal de energía eléctrica, como está sucediendo ya. Con muchas instalaciones y electrónica y todo, casi no gastan energía. A eso vamos a tener que llegar. Y ya no tendremos que depender de una red externa, sino va a ser mucho más fácil generar en tu propia casa. Pero esa es tecnología que tiene que desarrollarse ya. Pero, ¿este gobierno fue en contra de los que ponían placas solares en su casa? Sí. De los que producían su propia energía. Hasta contra ellos fue este gobierno. Sí. Se dejó de hacer promoción por la instalación de esas plantas solares. Y las que están, están en desuso. En el estado de Querétaro, por ejemplo, se hizo desde hace más de seis, siete años un programa muy grande para poder quitarte o cobrarte a través de tu recibo de predial, pues el costo de unos paneles solares. Y esto representaba que prácticamente se pagaba solo porque ahorrabas en agua. Esa era la idea. Bueno, cuando trataron de hacerlos funcionar, la propia CFE cobró un extra, un adicional para poderlos validar. Entonces terminaba siendo exactamente lo mismo. No hubo apoyo por parte de la federación para que esto continuara. Y ahí siguen instalados en muchas casas, pues estos paneles solares. Pues te quitaban, yo sí conozco quien tiene en su casa y te, sí dicen que baja mucho el recibo. Y hasta te regresan dinero. Cuando tú no ocupas, aquí siempre me dio mucha risa un comentario que alguna vez hizo Alejandro Rosas. Que dijo, un día me vi convertido en mi papá, Jaime, cuando me di cuenta que andaba por la casa apagando las luces que nadie ocupaba. Y pues sí, a todos en algún momento nos cae el 20 y yo creo que los niños ya lo traen, Dora. Sí, yo creo que los niños ya lo traen y está reforzado muchas veces en la escuela ante este tipo de situaciones y de fenómenos. Sí, qué bueno, pero efectivamente, mientras no eres responsable del gasto, no te importa dejar prendida una luz y otra y otra. Vas como Hans el librete, marcándolo con los oradores. Y detrás de ti tu papá o tu mamá o el grito, apaga la luz. Pero no tomas conciencia. Y en la medida en que ha ido avanzando este problema y se ha vuelto mayor la población en algunas zonas, pues lógicamente el problema es mayor. El consumo se ha vuelto algo indispensable a través de la nueva tecnología. Simplemente lo vimos en la pandemia, cómo se dispararon los precios, porque todo el día estaba prendida una o dos computadoras en casa. Conciencia en los niños, sí, conciencia social, conciencia de ahorro energético, conciencia en todo lo que conlleve lo que dañe el sistema o el ecosistema. Empezando por mi casa y desde luego mi cartera, porque es un golpe fuerte para la cartera. Arturo Telles, Adela, di también que el calor es culpa de las elecciones. ¿Cómo voy a decir semejante barbaridad? Tú dilo y ya. Bueno, ya lo dijo él para que lo repete. José Manuel Martínez Sánchez de Álvaro Obregón, 66 años. El calor es por muchos motivos. Uno de ellos que están construyendo tantos edificios y secando nuestros lagos. Yo soy taxista y me doy cuenta de cómo ha cambiado la ciudad y que por las construcciones secan los lagos, como la laguna de Sempoala, el río Lerma y el lago Jico. Ya son aguas negras. La gente por lo mismo ya no puede sembrar y se pone a construir. Pero él cree que el problema es de aquí, de la capital, nada más. Y no, es de todo el planeta. Y entre otros factores, pues sí influye lo que él dice. Pero hay muchos más problemas que causan el calentamiento global. Y es sobre todo que el planeta se está volviendo más oscuro. Es decir, desaparecen, digamos, los casquetes polares, los glaciares. Y se vuelve más absorbente de la luz del sol. Eso ha unido a que hay un efecto invernadero cada vez más grave. Hace que el calor aumente casi a un grado cada dos años. Esa es la causa del calor. No que las lagunas de Sempoala se estén secando. Ese es el último efecto que han tenido. Y los edificios de la Ciudad de México no tienen nada que ver. Ni las plazotas esas que hacen con estacionamientos kilométricos sin un árbol. Bueno, ahí en el entorno de eso, sí. Pero si uno ve el planeta y se aleja uno, ve que las áreas verdes están desapareciendo. No por estacionamientos. No construyen estacionamientos en el Amazonas. Tiran los árboles. Los devastan. Queda nada de árboles en las selvas. Y eso es lo que causa el problema. No que haya un estacionamiento grande en la Ciudad de México.